¿Qué es el Acuerdo de Ciudad 2019? Estamos bastante contentos con el Acuerdo de Ciudad 2019 de los cinco temas expuestos. Ha ganado el número dos, el de Tecnología e Internet Gratis, que está a cargo de la Secretaría de la Oficina de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Alcaldía. Ese proyecto es bastante interesante porque busca, por un lado, poder llevar Internet gratis a las veredas y los corregimientos del municipio y, adicional a eso, hacer pedagogía digital para las herramientas tecnológicas para poderse conectar a la red de las personas que no lo tienen. Ese fue el tema ganador, tuvo 7.711 votos. En total tuvimos 15.805 votos. La verdad, esperábamos un poco menos. La primera fase era en 2019, es decir, la encuesta virtual, tuvo 10.447 votos. Es decir, superamos casi por un 50% la votación en la segunda fase, que como ustedes saben es una votación física que las personas tienen que acercar con la cédula a los puestos de votación. Entonces nos deja bastante contentos. ¿Qué queda entonces? En este momento ya los resultados los publicamos en página web del municipio. Ya salen, digamos, todo lo referente al resultado del Acuerdo de Ciudad y lo que nos queda es hablar con la oficina TIC para que el proyecto, pues, lo vuelva, ese anteproyecto se vuelva un proyecto mucho más grande, el cual también publicaremos en la página web de acuerdodeciudad.com y ese proyecto quedará registrado dentro del proyecto de presupuesto de rentas y gastos vigencia de 2020, sería para ejecutar el próximo año.